Rico Villalba y Tulia Costa Sandro Leone Señores, ha llegado el momento de, mirá, mirá lo que es la tribuna, impresionante la tribuna, la cantidad de gente, carteles para ambos, por un lado, Lourdes Sánchez, Nico Villalba, me encanta a mí hacer este tipo de programas, los últimos programas para mí son muy emocionantes, de cada ciclo y de este bailando también, para mí es un formatazo, realmente es increíble lo que se puede lograr acá en la pista, y bueno, por un lado están Lourdes Sánchez, Nico Villalba, que se han convertido en semifinalistas, gracias al jurado, ayer fueron salvados en primer lugar, ¿cómo estamos para el día de hoy? Tremendo, re cagada estoy, Dios mío, ¿en serio? Sí, Marce, el que te diga que no está nervioso, miente, miente, es una distancia que la verdad trabajamos mucho para llegar, viví un día como de mucha emoción, muchos recuerdos, y digo, me recontra, merezco estar acá. Sí, totalmente, pero lo tienen todos merecidos, totalmente, ni te lo cuestiones, yo creo que todos tienen un merecimiento muy grande de estar acá, realmente. Es que a veces es inevitable y me lo cuestiono, pero dije, no, me la voy a recreer, me merezco estar acá con Nico, con la Cata, estamos desde el principio tratando de traer siempre cosas nuevas, dándolo todo, haciendo lo que amamos, somos bailarines desde muy chiquitos, agarrados en una barra, al igual que Tuli, que Sandro, muchas veces dicen de que es muy sacrificado la carrera de un bailarín, tenemos un tiempo muy cortito, yo ya tengo 37 años, creo que ya estaría llegando a milibes, somos como los futbolistas, pero disfrutamos tanto estar en un escenario, y más en esta pista, porque nada se compara con esta pista, Marcelo, nada, me da que he bailado en el escenario con mucha gente, pero esta pista es mágica, y siempre voy a estar agradecida a vos, y que me convoques este año también, porque yo estuve muchas veces, y que siempre me tengas en cuenta, te lo agradezco, mucho. No, gracias, Lu, muchas gracias. La verdad, me encanta, me encanta que estés acá, yo creo que realmente no tenés que cuestionar nada, al contrario, tenés que decir, wow, yo diría en tu lugar, creciéndomelo un toque nada más, un poquitito nada más, diciendo, wow, soy una de las mejores bailarinas de la Argentina, realmente, vos sos una de las mejores bailarinas de la Argentina, estás acá porque te lo mereces, ya sea, o por elección de la gente, o porque sos la elegida del jurado, acá estás porque valés, porque realmente bailás muy bien, y te comprometés, y venís, y te rompes el traste todo el tiempo, y proponés nuevas cosas, por algo está, todos los cuatro que están acá, ya sea por un lado, por el otro, por un camino, como digo yo, por el carril central, por colectora, entran todos, y se lo merecen. Yo estoy recurtida con el tema de los haters, mirá que loco, que todavía estemos hablando de mensajes de odio, que hasta le pusimos un nombre, le pusimos hater, y bueno, y es inevitable, yo estoy, como te digo, estoy curtida, pero siempre está el comentario, te falta carisma, estás ahí por el chat. ¿Sabes cuándo comentarios buenos hay al lado de esos? Pero mirá lo bueno, o sea, olvídate, sacalo eso, sacalo, ya está, mirá lo bueno que debe haber dos tonillones de comentarios buenos también. Pero a eso voy, yo quizás estoy ya armada de una coraza esos mensajes, pero hay gente que no, hoy los chicos sufren un montón, las redes sociales son muy importantes para muchos, y está lleno de odio, decís, habiendo tantas cosas hermosas para disfrutar de la vida, mi último bailando fue en el 2018, pasó una pandemia, digo, ya cinco años volví a esta pista, y lo que siempre digo, estoy viva, estoy viva y me encanta bailar, a los mensajes mala onda, hay que tratar de no darle importancia, pero inevitablemente sigue pasando, y sobre todo a los chicos sufren mucho bullying, ojalá que dejemos de tanto odio en las redes. Bueno, bueno, disfrutá el día de hoy que llegó el momento que sos semifinalista, que estás a un paso de convertirte en finalista de este certamen, así que disfrutalo haciendo lo que mejor haces.